La ciencia, la tecnología, la medicina forman cada día más parte de nuestra vida cotidiana en los objetos que nos rodean, en las prácticas que realizamos en alimentación, en medicina, en nuestro imaginario colectivo, en el cine, en la literatura. Estudiar estas actividades es complicado y todavía lo es más estudiar las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la medicina y la sociedad y la cultura en la que se desarrollan. Para ello, una buena manera de aproximarse es adoptar una perspectiva histórica. Estudiar la historia de la ciencia con el objetivo de entender cómo funciona la ciencia y cómo se relaciona con la cultura y la sociedad en la que se desarrolla. Este es el objetivo del curso que vamos a realizar, que está dirigido por este grupo de profesores, fundamentalmente del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, de la Universidad de Valencia, con la colaboración de dos compañeros de la Milay Fontanás, del Instituto Milay Fontanás del CSIC de Barcelona, José Pardo Tomás y de la Universidad de Alicante de Antonio García Belmar. El recorrido comenzará por los orígenes y seremos guiados en ese periodo por Carmel Ferragut, que abordará esos primeros módulos y nos llevará hasta la Edad Media. Después, José Pardo Tomás se encargará de ofrecer una perspectiva de los siglos XVI y XVII, lo que habitualmente se denomina la Revolución Científica y que, como veremos, es un concepto que está en estos momentos en discusión. El siguiente periodo, la época de la Ilustración, será presentado por Antonio García Belmar y por mí mismo, por José Ramón Bertomeu, que haremos una descripción de la relación entre ciencia e ilustración, en primer lugar, y luego haremos una presentación de las ciencias físico-químicas en el siglo XIX, que será continuada por la presentación de María José Vágena acerca de la medicina durante el siglo XIX. Chimo Guillén presentará la biología del siglo XIX con una especial dedicación al tema del darwinismo y este tema nos llevará ya al siglo XX, donde tendremos dos módulos dedicados a este periodo, a cargo de José Luis Barona, que se encargará de las ciencias biomédicas, y Pedro Ruiz Castell, que tratará de la tecnociencia durante el siglo XX, y con esto acabaremos el curso. Los módulos están organizados en torno a cinco vídeos, con esta estructura que podemos ver aquí en la diapositiva. Comienzan con una introducción general, después tratan de un grupo de personajes, un grupo de objetos y un grupo de espacios característicos del periodo que se va a tratar y acaban con unas conclusiones generales. En ese recorrido veremos personajes, conoceremos personajes, algunos de ellos ya bastante conocidos en la historia de la ciencia, pero otros serán muy poco conocidos, y algunos de ellos seguramente es la primera vez que escucharemos hablar de ellos. Esto tiene que ver con las nuevas tendencias en historia de la ciencia, que han permitido rescatar una gran cantidad de personajes que no aparecían en los relatos tradicionales. Lo mismo ocurrirá con el caso de los espacios. Veremos espacios que habitualmente asociamos con la práctica científica, como por ejemplo los laboratorios, que estamos viendo aquí, y también veremos otros espacios que no habitualmente se asocian en las narraciones habituales sobre la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina, no suelen tener un gran protagonismo. Estos espacios precisamente nos permitirán todavía más conocer estas relaciones entre ciencia, tecnología, medicina y sociedad, que es uno de los objetivos del curso. Y finalmente, otro de los apartados de cada módulo estará destinado a objetos, a instrumentos científicos, como los que aparecen aquí, o objetos de historia natural, plantas, animales, minerales, objetos de anatomía patológica relacionados con la medicina, y espacios como los museos o los gabinetes de curiosidades donde se recopilan esta serie de objetos. Junto con los vídeos, tendremos unos materiales de apoyo, unos documentos que han sido elaborados para cada uno de los módulos, que contienen una información adicional a lo que se presenta en el vídeo. Los materiales de apoyo contienen, en primer lugar, una introducción general, que básicamente amplía lo que se está contando en el vídeo, y una literatura crítica sobre el tema que se comenta para ampliar los puntos que se consideren de mayor interés. Luego también contiene una cronología, con los principales hechos históricos más importantes del periodo, y se aporta, al final, una serie de recursos para ampliar información, tanto una literatura crítica, como fuentes primarias, obras trascendentales de la época que se está tratando, y enlaces con páginas de internet o vídeos que permiten ampliar todavía más la información. Bien, este es el recorrido que hemos planteado, esperamos que les guste este recorrido por la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina, que comenzará con el siguiente vídeo que realizará Carmel Ferragut sobre los orígenes. ¡Gracias!